Calimba Todos los días que pasan, solamente pienso en ti Todos los días que pasan, solamente pienso en ti Y no pierdo la esperanza de que vuelvas junto a mí Y no pierdo la esperanza de que vuelvas junto a mí Oye, reina de mi vida, oye, reina de mi amor Oye, reina de mi vida, oye, reina de mi amor Oye, reina de mi vida, oye, reina de mi amor Oye, reina de mi vida, oye, reina de mi amor Para José Glyn Román, la niña de la Ined En las concuizas de Monay, del Nero Wilmer, el de verdad Vinicio Ramírez, en Sabanolire de las Palmas Una de las tuyas José Hito Linares Marcando la diferencia ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso mientras yo pueda, te digo lo que yo siento Por eso mientras yo pueda, te digo lo que yo siento Y es que no puedo ocultarte este bello sentimiento Y es que no puedo ocultarte este bello sentimiento Oye, reina de mi vida, oye, reina de mi amor Oye, reina de mi vida, oye, reina de mi amor